Bienvenidos a este espacio dedicado a la tecnología y sus últimas tendencias. La inteligencia artificial ayuda a identificar más casos de cáncer de mama según un estudio de la Universidad de Lund. El ensayo ha determinado que la detección de cáncer de mama con inteligencia artificial identifica un 20 por ciento más de cánceres y reduce la carga de trabajo de los radiólogos en más de un 40 por ciento. De esa manera apuntan que aprovechar la inteligencia artificial en la mamografía podría ayudar a reducir los tiempos de espera de millones de pacientes con cáncer de mama en todo el mundo. ¿Sabes cómo lograr que la batería de tu móvil dure todo el día? Aquí te contamos. Reduce el tiempo de encendido de la pantalla. Debes atenuar el brillo de la pantalla, activar el modo de ahorro de energía y configurar el modo oscuro en tu celular. Esto es todo por hoy. ¡Hasta pronto!